Bueno amigos, hoy quería compartirles que voy a trasplantar mi oregano, orejón, bueno ustedes como lo conocen, esta maceta ya no cabe, vean como esta de grande, que no puede falta en la cocina, tronos, una tierra jabonada, compost, maceta, lavo reciclaste, bueno amigos espero que les guste, como iba a trasplantar porque esta esta muy apretada ya, ya saben que no puede faltar el oregano, cocina masina, sirve para muchas cosas, de hecho, las propiedades son las que curan, como uno tiene gripe, si tomo una tacita de oregano, es muy buena, yo si lo preparo con, mas cuatro hojitas, la poner para el té, les quita lo que es la gripe, tambien para comida, puede faltar, conmigo, trasplantar, me gusta en su reto, queda mucho, queda muy, hermoso aquí, ya está muy grande, esta tierra está húmeda, húmeda, pero cada vez que se vaya secando la mahirchanda va a ver, yo siempre les hago plantitas, como va a quedar, espero que les guste, si, como queda, trasplante de, oregano, ah, esas hojitas, hay todos tipos de oreganos que estira, que tengo, chicos, este es el grande orejón, este es como lo conocen, es como yo, trasplante, esperame, se va a poner mas aquí, y aquí ya se le cae una hojita, esta la pueden producir, con esta le va a producir, muchas, oreganos, si, se lo va a sembrar acá, y vamos a ver, y ahí se como lo sembré, Se le cayeron Es como quedo amigos espero que le guste Teresita Y campana no para dar flores La nube Llegamos La nube Los diversos Máximos 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 Llegamos La estrada